El tip El bálsamo labial es uno de los productos más versátiles que podemos tener con nosotros, pues este no solo sirve para humectar los labios, sino que también podemos usarlo para humectar las cutículas, así como para dar un poco de brillo a los párpados y pestañas para lograr un look de maquillaje natural. Para más tips, síguenos en nuestras redes sociales como arroba canal antiestrés.